Tres importantes procesos políticos desarrolla la Central de Trabajadores de Cuba en el marco del XX Congreso de la Organización. Uno de esos procesos políticos es la renovación de mandato y asamblea de balance en todas las organizaciones sindicales de base del movimiento sindical. Me refiero a las sesiones sindicales, los grupos sindicales y también ese balance va a llegar hasta las CTC municipales, CTC provinciales que tienen conferencia. Otro momento importante que tendrá lugar es la presentación y discusión en la base del anteproyecto del Código de Trabajo, proceso que solo tiene lugar excepcionalmente en Cuba. Este nuevo código tiene que estar a tono con las transformaciones que se están haciendo en la economía del país. Más adelante, Valdés Mesa acotó que cada uno de los cambios estará a tono con la nueva política económica y social que se implementa en el país. ¿Qué corresponde a los trabajadores? ¿Qué nos corresponde al movimiento sindical? Sí, un papel protagónico, un papel más protagónico en la materialización de esos lineamientos que se están implementando y se llevan a la práctica. Y corresponde a nosotros al sindicato persuadir, movilizar, convencer. La Central de Trabajadores de Cuba estudia minuciosamente cada criterio emitido, porque lo más importante es celebrar el XX Congreso con una organización más fortalecida. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.